El Instituto Nacional de Aprendizaje ya está en la parte final para brindar el técnico para la formación de asistentes personales, quienes atiendan a las personas con discapacidad. Se están concluyendo los módulos y en este proceso de formación se duraría unos seis meses, así lo informó la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Lisbeth Barrantes. Esta iniciativa surge luego de la aprobación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Esa ha sido toda una experiencia porque el INAH ha tenido que crear una acción formativa de un tema que era totalmente ajeno para ellos y han sido precisamente organizaciones como Morphos y otras del país quienes han venido trabajando de forma conjunta con el INAH para crear esa acción formativa. Ya están en la fase final y ya el otro elemento importante era la certificación de la pobreza, que es lo que la ley nos pide. La ley nos pide que teníamos que tener una certificación distinta de la pobreza de las familias con discapacidad. Esta acción formativa para que el CONAPDIS pueda empezar ya con las personas con discapacidad a hacer los planes de vida independiente y con ello contratar a los asistentes. La intención es que a finales del año ya el curso esté para empezarse y se brinde a los interesados. Nosotros hemos venido programando que para el último trimestre de este año posiblemente ya la acción formativa, ya el INAH iniciaría a capacitar a los asistentes, pero también hemos venido hablando de la posibilidad de que se certifique aquellos que ya han tenido experiencia o alguna formación, únicamente pasen por un proceso de certificación que sería por un proceso más abreviado. Además están gestionando para que quienes ya tienen la formación sean certificados sin la necesidad de llevar este curso. Que ellos pasen por un proceso de certificación y no tengan que llevar toda la acción formativa, entonces lo estamos viendo en dos días. Para las nuevas personas, los nuevos asistentes que reciban esa formación, pero para aquellos que tienen experiencia y que tienen una formación como la de la asociación Morfa y otra asociación DICSUD, las personas puedan ser validado esa experiencia y esa formación profesional y acreditada para que puedan ya empezar a surgir. Otro elemento importante es que hemos empezado con el Ministerio de Trabajo incluso a crear esta categoría ocupacional porque no existe. Como parte de este proceso están involucradas otras instituciones como el IMAS, que tiene que calificar la pobreza o pobreza extrema, por lo que tiene que incorporar la variable de discapacidad en la canasta básica para definir qué personas tendrán acceso a un asistente. Se espera que pronto entre a funcionar esta propuesta y que muchas personas con discapacidad sean beneficiadas.